Trasladamos hacia la provincia de Corrientes en la ciudad capital. El desfile central se llevó adelante en la costanera correntina después de dos años y con un marco imponente de público. La verdad que es un día especial. Primero porque hacía 2.25 de mayo que no estábamos por razones de pandemia. Bueno, estamos regresando al aire libre, estamos volviendo a conmemorar este 25 de mayo con masividad y eso es importante, pero bueno, tenemos que utilizar este día para reafirmar nuestro derecho a la libertad. Y como siempre digo, todos los 25 de mayo la libertad se construye día a día y eso tenemos que hacerlo sabiendo que construir la libertad también es construir la patria. Un aspecto muy particular del país, crisis económica, el tema de salud que todavía no abandona de lo que es el COVID. Sí, sin dudas que estamos atravesando. Espero que sea el coletazo final del COVID. Recomendar que todos se vacunen, que es el camino que nos permitió salir adelante. Y por supuesto, en un difícil esquema en donde la inflación nos está carcomiendo, la crisis económica, que estamos un país sin rumbo, creo que nosotros tenemos que poner a los argentinos todo el corazón, todo, para tratar de no pelear tanto y para tener puntos positivos hacia adelante. A ver qué podemos hacer juntos para construir nuestra patria chica, nuestra provincia, nuestras ciudades. Y por supuesto, aportar a la República Argentina, como lo hicimos en aquel 25 de mayo que comenzaron los primeros pasos de nuestra libertad. ¿Llamaba atención al Colegio Nacional el tema de tuberculosis, gobernador? Bueno, por supuesto que llama la atención, pero bueno, tiene que ver con una cuestión médica, ¿no? Pero llama la atención, por supuesto. ¿Viajando a Buenos Aires en las próximas horas? Estamos viajando a Buenos Aires, mañana vamos a estar trabajando en Buenos Aires y bueno, ahora vamos a disfrutar de desfiles. Feliz Día de la Patria. Buen día. Feliz Día de la Patria, bueno, un aniversario más. Sí, un aniversario más, con actos muy emocionantes, con mucha participación. Hoy en el izamiento de la bandera, no sé, me parece que hubo récord de escuelas y de presencia con todas las fuerzas vivas, las fuerzas gubernamentales presentes y la gente. Y bueno, y festejando nuestro Día de la Patria. Se está viviendo de una manera especial después de dos años que no se pudo. Muy especial después de dos años y bueno, con toda la participación y todas las ganas. Tenemos récord de gente en todos lados. ¿Algún mensaje por este día, Intendente? Que este día sirva para inspirarnos juntos, nosotros y los ciudadanos, para trabajar muy duro por el país que tanto anhelamos. Agrupación 25 de Mayo, buenos días. Buenos días, mi general. Buenos días, mi general.